El día 22, a las noches, los mataron a las 3 y media de la madrugada. Entonces cuando mi jefe me pasa a buscar, me dice, che Miguel, viste que mataron a los 19 que había en la base. Uy, digo, la puta madre, qué hijo de puta, los milicos de mierda estos. Sí, me dice, los mataron. Entraron, hablaron con uno de los dueños, hablaron con uno de los dueños que querían comprar 16 cajones. Yo me di cuenta enseguida, 16, había entrado 19, digo, bueno, 3 no mataron. A la noche, a las 12, menos cuarto sería, a las 12. Antes que terminara el 22, yo estaba, el dormitorio mío daba sobre la avenida Gale y la ventana sobre la calle. Entonces, yo escuché que pasó algo, frenó algo de golpe, un camión. Bueno, debe ser algún vecino o algo. Entonces me golpeé a la ventana y, bueno, yo me levanté y le digo, ¿qué pasa? ¿Miguel Marileo? Sí. Dice, por favor, no puede acompañar a la base. Me acuerdo que nos subieron al camión, me hicieron dar la vuelta así, y ahí pararon y nos bajaron. Me bajaron, lo bajaron a mi jefe, que él traía las cosas de trabajo dentro de la cabina. Entré al pasillo y antes doblaba la mano derecha donde estaban todos los cajones en el piso, ahí los 16 cajones. De este lado estaba en una camilla, había una, dos, tres camillas. Y ahí vi a una mujer que estaba desangrándose, ¿viste? Todo le salía, todo por la boca, estaba todo lleno de sangre. Y me llamó la atención porque estaban, no le daban pelota, se estaban desangrando. La habían dejado para que se terminaran de morir ahí, ¿viste? para después pasarla. Tiene un colimbita, ¿viste? Me parece que estaba, era más colifato que la mía, la pobre muchacha, pobre pibe. Me dice, el jefe dice, nosotros no lo matamos, ¿eh? Dice, lo mataron los de la tirita. Yo no entendía un carajo lo que me estaba diciendo este loco. Me dice, lo mataron las tiritas, dice, lo mató Sosa y su pandilla. Y estaban los cuerpos de un lado, había ocho y del otro lado había ocho. No sé qué impotencia me agarró y qué bronca me agarró porque se estaban desangrando todos. Y empecé a mirarlo, a todo, uno por uno, y todos tenían impacto de bala, todos, todos, todos. Y me llamó la atención, por eso yo les sabía los nombres, porque en la cabeza, en la parte de acá, del hombro, todo acá, tenían una bolsita de plástico donde habían sacado los plomos y lo habían dejado. A este le metieron cuatro, a este le metieron cinco, a este le metieron seis, a este le metieron siete. Y hasta que llegué, casi... Eso con el nombre de cada uno. Con el nombre de cada uno. Ahí me enteré yo que se llamaba. Entonces ahí, cuando me encuentro con Pujada, con Mariano, entonces a Mariano, el que más le habían pegado. Tenía como, no sé, diez, doce plomos, tenían escoso. Y después había una, la Sabeli, que no tenía impacto de bala. No le veía impacto de bala, pero le veía que estaba corriendo sangre tras la cabeza. Le salía la... Entonces meto la mano porque no teníamos guantes. Nosotros no usábamos guantes esos tiempos. Toqué así y ahí vi que le habían rematado, le habían pegado el tiro atrás de la nuca y sin orificio de salida. Entonces cuando terminamos, se vino la madrugada, se hicieron las siete de la mañana, las seis de las seis de la mañana, las siete, las ocho, las nueve, las diez, las once, las doce del mediodía. Y yo ya empecé a sospechar. Yo le dije, estábamos solitos ahí, nos lo habían dejado un costadito junto con los cajones, estábamos el dueño de la empresa y yo. Y le digo, viejo, me parece que esto no quiere que volvamos, esto no van a hacer miedo. Hiciéramos los únicos testigos que tenían estos tiempos, había que callarle la boca. Sí o sí. Y por ahí apareció ese que me había hecho que me diera un café. Dice, bueno, a ver, hay que llevar a esta gente a traer. ¡Oh, qué alivio! Dije yo. Llegamos a la empresa, mi jefe bajó, y se fue para adentro. Yo bajo, más piola, y el tipo cuando me dice, vos no viste nada, me dice. Vos tenés un hijo muy chiquitito, tenés un hijo muy chico. Vos no viste nada en la base ni estuviste en la base. Yo quedé sorprendido y a la vez quedé... No supe decir nada, me callé. Y me callé por 30 años. cuando llega el 2003, Néstor, ahí sí. Ahí dijo, ahora tengo la garantía para hablar. Ahí fue cuando me fueron a ver a casa y a ver si quería hablar, y dije que sí, vamos a hablar. Yo con las amenazas viví siempre. Yo lo que quería, como le dije al otro día al presidente, ahí cuando tuve que ir a declarar, le digo, lo único que yo pido cuando me despedí, les pido a todos ustedes, aparte de decirles gracia, muy amable, le pido que se haga justicia. Que se haga justicia. Lo único que pido es eso, que haya justicia. Y se hizo, se hizo el 15 ahora de octubre, donde la familia creo que está contenta. Gracias.